Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, lo mismo que los menores hay que hablar de derechos, hay que garantizar los derechos y tal y que cual, hay que informar de los deberes. Y los niños tienen el deber del artículo 155 que es obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad. La potestad se acaba a los 18 años. Bueno, y te pueden decir que ya soy mayor de edad. Muy bien. Tú ya eres mayor de edad. Yo no te puedo obligar a que estés en mi casa, pero tú no me puedes obligar tú a permanecer en mi casa haciendo lo que te dé la gana, ni estudiando, ni trabajando, ni nada y encima poniendo en peligro a la unidad familiar. Puerta, puerta. Porque a mí no me puede condenar ningún juez a tener a mi hijo de 18, 19, 20 años en mi casa destrozándome la vida. Me podrá condenar a que yo le pase una pensión con arreglo a mis circunstancias económicas, pero fuera. Y respetarme siempre. ¿Tenga la potestad o no tenga la potestad? Pues soy tu padre y soy tu madre. Y tercera obligación. Contribuir equitativamente según tus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia. Si estás estudiando, estudiar. Si estás trabajando, trabajar. A echar una mano en casa, en definitiva, a echar una mano en la vida diaria de una familia. Pero pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado, que se conoce que todos lo hemos pasado muy mal. Les hemos dado, les hemos dado, les hemos dado, pero no se les ha hablado de deberes. Y los menores son menores, pues no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejan de sus deberes. Pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Yo siempre digo que los niños no son los reyes de la casa, son un elemento fundamental en una familia, pero no son los reyes de la casa. Y lo mismo que tienen derechos, tienen deberes. Y lo mismo que hay que garantizar los derechos, hay que exigirle el cumplimiento de sus derechos. Una niña de 12 años puede comprar la pastilla del día después y, sin embargo, no puede mantener relaciones sexuales. Una chica de 13 años puede consentir relaciones sexuales y no puede ser acusada de un delito porque no tiene 14. Una chica de 14 años, de 13 años, puede consentir relaciones sexuales y, sin embargo, no puede hacer testamento. Una chica de 16 puede abortar y, sin embargo, para venir a prestar declaración del ente mini necesita ir acompañada de sus padres y de su madre o no puede comprar tabaco. Hemos perdido el norte. Yo, por ejemplo, echo de menos que el ministro que está cambiando tantas normas y tal, ¿por qué no cambie el artículo por el cual una cría de 13 años puede consentir relaciones sexuales? A mí me parece una barbaridad. Me llega un chaval detenido porque le había pegado una paliza a su madre, invidente, le había roto el puente de la nariz. Lesiones graves. Detenido y acusado de maltrato familiar. Ese niño llevaba enganchado tres meses sin dormir, enganchado a un juego en red por internet. La madre se dio cuenta y le quitó el internet. Le pegó una paliza a su madre, invidente, que le rompió el tabique nasal. Hace unos meses una niña de 15 años tenía controlado el uso del móvil, pero cometió una cosa, no sé quién, los padres la castigaron un fin de semana sin móvil. Paliza a la madre e intento de autolisis, castigarlos un fin de semana sin móvil, para ver cómo reacciona. No tiene sentido que críos de 8, 9, 10, 11, 12 años tengan móviles. No tiene sentido. Yo siempre digo lo mismo, la gente se cree que yo nada más que condeno a los chavales a aprender a leer. Esas son las cosas también de los periodistas. Yo soy el juez más viejo de menores de España. Yo llevo juzgados 27, 28 homicidios o asesinatos. Yo llevo juzgados 105 violaciones. Y llevaré juzgados de 16.000 a 17.000 chavales. Calcular desde el año 88, 800 casos más o menos de medio al año, pues sale la cifra. Y cuando yo encierro a un chaval que se cree que es duro porque ha cometido delitos muy graves, y lo encierro en un centro de internamiento, por ejemplo, que tenemos en el interior de Almería, Oria, dura tres semanas esto. Cuando tú lo metes, que se cree que el tío es duro porque ha cometido delitos muy graves, y lo metes en la celda, y a las 10 de la noche se apagan las luces y se cierran las celdas, allí no se oyen voces de asesinos, ni voces de violadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que nosotros juzgamos.